Acá acomodándonos a este frente frío que alguna vez tenía que llegar, ya comenzó ayer domingo y bueno, nos va a acomodar esta semana con temperaturas bien, bien otoniales y como decimos siempre, a tener cuidado a que a uno no lo tome desprevenido porque hay que evitar todo tipo de enfermedades respiratorias, porque este es el momento clave, ¿no? Sí, 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 ni hablar, acá igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya el domingo estuvo con una temperatura diferente, lo mismo el sábado y obviamente se ha enmarcado, ¿no? Lo que va a ser esta semana con respecto al tema de las bajas temperaturas. Acá un frío tremendo, tremendo en las primeras horas para salir, ¿no? Hay que emponcharse bien como corresponde, otra no queda. Uno cuando habla de enfermedades respiratorias automáticamente comienza a pensar en los médicos pero también justamente en los medicamentos. ¿Cuál es la realidad en la venta de medicamentos en Rosario? Bueno, esa es una situación compleja, ¿no? Porque desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario aseguran que se registra una disminución en las ventas. Nosotros estuvimos hablando con Leonardo Jurado, que es integrante del Colegio de Farmacéuticos, quien nos manifestó que hay una retracción al consumo de medicamentos cerca del 12% y un incremento en la caída de prescripción para obtener un descuento de la obra social. Si les parece, podemos escucharlo. Dale, lo escuchamos. Los proveedores y analizamos mes a mes cómo va la evolución de las unidades de medicamentos que se van dispensando en las farmacias y vemos que viene caída, hay una retracción en el consumo de los medicamentos. Los medicamentos lo medimos en forma anual, es decir, qué pasó en este año y, bueno, vimos una disminución global en los medicamentos cerca de un 12%. Interanual ya le estamos sumando casi un 14% y lo podemos discriminar de acuerdo a la forma de venta de los medicamentos, que eso es lo más certero y puntual que nosotros podemos decir. En lo que es venta libre, OTC, ahí es muy marcado. Tenemos el 16% interanual, lo estamos analizando, vemos que las personas, la gente está teniendo los medicamentos que tenía guardado y lo está consumiendo y no lo está renovando. Eso es más o menos el análisis que hacemos. Hay algunas otras cosas, eso también está libre, que son un poco más costosas y esas sí, sinceramente, son las que no se mueven. Y, bueno, a partir de ahí es que estamos tratando de tomar algunas estrategias para ver, de analizar qué pasa. Sí vemos también un incremento de cantidad de prescripciones, es decir, que están buscando la receta para obtener el descuento de la obra social y de la prepaga. No dejan de venir sin ella. Y también buscan un precio, cuál es el precio diferencial que haga más accesible y que esté acorde al bolsillo de cada uno. Eso también lo vemos. Como dato muy importante, me parece también contarles que lo que es medicación crónica, recetarios crónicos y todo lo que tiene que ver con las patologías, con hipertensión, diabetes, asma, respiratorio, eso no ha variado. Esto sigue con el mismo número, los mismos valores en unidades. Así que, bueno, la gente que tiene tratamiento crónico lo está cumpliendo. Sí hay una disminución en lo que no es de última necesidad, que lo tiene que tomar todos los días. Bueno, esta es la realidad, Mauro, atada también al contexto económico e inflacionario que tenemos en la República Argentina. Golpea todos y cada uno de los sectores y hace que de alguna manera se busque reorganizar el consumo, en este caso de medicamentos, ¿no? Es muy triste. Sí, sí, sí. Reorganizar, rearmar esta situación porque la retracción está, la gente busca tener algún descuento por parte de la obra social, algún recetario solidario. Pero bueno, también en esa vista esto ya se venía apareciendo en el gobierno anterior. Recordemos que había gente con enfermedades crónicas. Él compraba, en vez del medicamento entero, compraba un blister y tomaba lo que tenía en ese sentido como para ir menguando, ¿no? Tomaba un día sí, un día no. Esperemos que estas situaciones se vayan rearmando, se vayan reorganizando para que esta situación no escale y no sea más exacerbada. Mauro, gracias. Te mando un abrazo. Nos encontramos mañana. Abrazos, me sigan bien. Cuídense.